Un abrazo de hermandad azul celeste Para usted don Pedro Osorio y su esposa Y los trovadores del este Primera Adentro Hay ausencia en las lagunas Así lo quiso el destino Hay ausencia en las lagunas Así lo quiso el destino Media agua te está llorando Junto con los lavallinos El vacío que dejaste En el suelo mendocino Fuiste ese ejemplo de amigo Siempre por siempre será Hoy lo consuelan tus hijos Que brillan por su amistad El respeto de tu nombre Que jamás se borrará Bordo negro cuantas noches Fuiste el testigo conmigo El refrán es quien decía En ruedas con sus amigos Trio yo don Isa González Que para siempre se ha ido Y se va la segunda Primer domingo de octubre Es la fiesta en las lagunas Primer domingo de octubre Es la fiesta en las lagunas Y no tengo duda alguna Que de esto nadie se asombre Si hasta las mismas campanas Han de repetir su nombre Me parece que lo veo Montado en su lindo plete Y esa estampa de jinete Y aquel herra que divino Petazo de tradiciones Que con el tiempo se ha ido Bordo negro cuantas noches Fuiste testigo conmigo El refrán es quien decía En ruedas con sus amigos Que oyó don Isa González Que para siempre se ha ido Retraven ¡Cantos mald'o! En ruedas con sus amigos Gracias por ver el video.